Buenos días, muchas gracias también. En primer lugar, desde luego que felicitar a las redes por la organización de este evento y agradecer la invitación a la Junta de Castilla y León de poder estar aquí y explicar un poco cómo hemos visto nosotros la Agenda 2030 desde el principio y qué estamos haciendo modestamente para contribuir a su consecución en el caso de la comunidad. Preguntaba si ha entrado en la agenda política, yo creo que es que debe entrar y sin duda yo creo que la Agenda 2030 nos interpela a todos, más sin duda desde luego que a los gobiernos que tenemos que dar el primer paso para avanzar. La Agenda 2030 desde septiembre de 2015 hablaba de los órganos, es verdad que lo que sí que luego explicaré pero sí que se añadió esas competencias, alguien tenía que hacer ese impulso y sí que fue uno de los primeros análisis de cómo efectuar esa responsabilidad o quién debía llevar internamente ese liderazgo, eso fue uno de los primeros debates. Pero nosotros lo primero que vimos de la Agenda 2030 es que es un instrumento revolucionario, lo veíamos con el informe que presentaba Javier Benayas, alcanzar los verdes en todos los indicadores, desde luego que supondría que efectivamente se ha llevado un cambio radical en todo el modelo de desarrollo económico, implica o nos empuja a hacer unos cambios de los modelos de desarrollo económico, hacemos unos modelos más inclusivos y más sostenibles. Supondría cambiar todo el paradigma económico para llegar a un modelo mucho más equitativo y que contribuya de una manera más real, lo estamos viendo en necesidad, en lo que es la distribución de la riqueza. Porque la Agenda lo que aborda sin duda son los derechos de las personas en el mundo y fundamentalmente con la idea de atender a las personas más vulnerables. Todo ello a través de ese desarrollo sostenible, económico, medioambiental y social que va a garantizar el bienestar de las personas hoy en día, pero también garantizándolo para las generaciones venideras. Vimos que la Agenda 2030 sin duda tiene un alcance universal, afecta a todos los estados, desaparece esa diferenciación entre los estados desarrollados y menos desarrollados. Todos tenemos que avanzar hacia la Agenda 2030, pero entendemos que los países desarrollados desde luego tienen una mayor responsabilidad en ello y tiene que ser motor en la implicación de la Agenda 2030. Pero sin olvidar el caso también de las Comisiones Autónomas de las políticas de cooperación para el desarrollo. Uno de los riesgos era centrarnos en la consecución, en avanzar en la Agenda 2030, en estos indicadores, en nuestro territorio, dejando de lado las políticas de cooperación para el desarrollo. Y yo creo que es todo lo contrario, la Agenda 2030 también nos obliga a reforzar, entre otras, las políticas de cooperación para el desarrollo de una manera fundamental. Pero si bien es verdad que tiene ese enfoque universal, la Agenda 2030 también tiene un enfoque a la hora de su consecución territorial y local. Consideramos que para lograr el éxito de la Agenda 2030 y también del Plan de Acción del Gobierno, creo que es fundamental el papel de las comunidades autónomas, que hay que estar ahí para poder lograr ese éxito. En cualquier lugar, pero en el caso de España, de una manera más clara, por las competencias exclusivas que tenemos las comunidades autónomas en algunas de las áreas esenciales en lo que supone la Agenda 2030. En el caso más claro de la educación, la sanidad o servicios sociales. Sin duda, ahí tenemos que avanzar. Eso no quiere decir que cada uno tengamos que ir por nuestro lado. Sin duda, en colaboración y en coordinación clara con el Gobierno de España, con la alta comisionada. Por ello, hemos estado siempre, desde que se inició todos los trabajos que han tenido el Gobierno para la Agenda, para la elaboración del Plan de Acción, en comunicación con las comunidades autónomas. Y supongo que así, desde luego, nosotros lo hemos entendido. Hemos dado comunicación de todo lo que estamos avanzando. Y también, como decía la vicepresidenta de la Agenda de Córdoba, sin duda, con la idea de ir corrigiendo el rumbo sin algo tuviéramos que hacerlo, porque todos tenemos que ir en la misma línea, pero de una forma particular. Porque, sin duda, las peculiaridades o las características de cada territorio llevan a la necesidad de que cada uno avancemos o pongamos el foco en aquellos aspectos en los que más áreas de mejoras tenemos, porque son distintas las características de cada uno de los territorios o de cada una de las comunidades autónomas. Y también, desde luego, en colaboración con las, en el caso de Castilla y León, con las tributaciones provinciales y con los municipios. Por eso estamos en comunicación. También colaboramos con la Federación Española, pero con nuestra Federación Regional de Municipios y Provincias. Y cada uno dentro del ámbito de sus competencias y de sus peculiaridades. Nosotros, a la hora de poner en marcha la Agenda 2030, sí que vimos, como decías al principio, lo señalabas, la necesidad de, alguien tenía que liderar internamente, en primer lugar, la consecución de la Agenda 2030. Vimos que tenía que ser, es verdad que, cuando se empieza a debatir la Agenda 2030, todo el mundo miraba a aquellas personas que estaban ejecutando en ese momento las políticas de cooperación para el desarrollo. Las primeras acciones, siempre lo digo, de pedagogía interna, es decir que esto no es cooperación para el desarrollo, es mucho más. Sin duda es una política más, pero la Agenda 2030 afecta, sin duda, a todas las políticas públicas. Por eso había que encontrar un órgano con competencias horizontales dentro de la propia administración, de la propia organización y con liderazgo. Por eso se quedó residenciado en la Consejería de la Presidencia, que tituló, además, el vicepresidente de la Junta, con la idea de que fuera algo horizontal. En segundo lugar, el segundo eje que vimos necesario era el de la formación. Encontramos mucho desconocimiento interno, no solo externo, sino interno dentro de la propia administración sobre la Agenda 2030, los retos que implicaba y los cambios que suponía. Por ello pusimos en marcha los cursos de formación para los funcionarios. Son cursos que se han pusido en marcha ya a partir del 2015 con expertos internacionales, con la idea de dar, sobre todo, al personal encargado que tiene responsabilidad de diseñar estrategias, que las normas, planificaciones, tuvieran esa visión de la Agenda 2030 y que estuvieran representados, desde luego, funcionarios, empleados públicos de todos los departamentos de la administración. Asimismo, también diseñamos una formación específica para los docentes no universitarios, que dependen directamente de la administración, con la idea también de, en la medida de las posibilidades y de los distintos niveles educativos, ir dando a conocer la Agenda 2030 en los centros educativos. Por otro lado, junto con la organización, la formación, el tercer eje que vimos que era necesario era también el que hemos hecho todos, el de la información y sensibilización. Para ello, además de hacer actuaciones más generales, se hicieron importantes labores buscando colectivos claves dentro de la sociedad que sirvieran para difundir la Agenda 2030. Sin duda, partimos primero de los más convencidos. Contamos con el apoyo de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, tanto de la Nacional como de Castilla y León, para avanzar en esas labores de sensibilización, pero también con otros actores se han hecho importantes alianzas, con redes, por supuesto, con las universidades, de manera específica con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Burgos y también con distintos colectivos, federaciones de mujeres rurales. Teníamos que también ver la Agenda 2030, las características, como decía, propias de Castilla y León, una comunidad ambientalmente rural, con una dispersión de la población, había que buscar esos colectivos y también encontramos ahí un buen aliado, que es la Confederación de Federaciones de Vecinos de Castilla y León, con una organización que tiene presencia en todo el territorio. De esa manera avanzábamos en dar a conocer y, por otro lado, como decía antes, también buscábamos esa sensibilización y esa información en la gente más joven. Por ello, todos los programas de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global los orientamos, a partir de principios de 2016, con la idea de dar a conocer y sensibilizar sobre la Agenda 2030 en los centros educativos. Y, por último, una vez hecho todo esto, quedaba avanzar en lo que es la coherencia de políticas y orientar todas las políticas públicas de verdad hacia la Agenda 2030. Por ello, la Junta de Castilla y León asumió ese compromiso de avanzar en todas esas políticas públicas. Así que se creó un órgano de carácter técnico para elaborar unas directrices para la implementación de la Agenda 2030 y se atribuyó, además, el seguimiento y el impulso a la Comisión de Secretarios Generales y de evaluación de ese documento de Secretarios Generales, que es el máximo órgano colegiado de carácter político de la Junta de Castilla y León. Ese documento es lo que pretendíamos y que ha recogido, es un análisis de dónde está Castilla y León en cada uno de los objetivos y cada una de las metas de una forma más particularizada, es decir, particularizando la Agenda 2030 y, por otro lado, los retos que tenía que asumir para lograr y avanzar, sobre todo en esas áreas de mejora. Ese documento se elaboró de carácter técnico, se ha sometido, desde luego, a la participación, y está abierto porque pretende que sea un documento, sea directrices, sea de comunidad, se han recibido alegaciones por distintos órganos, tanto grupos parlamentarios, documentaba antes el Grupo Parlamentario Podemos, organizaciones como Ecologistas en Acción, también han participado de una manera importante la coordinadora de ONGDs, bueno, tenemos ahí importantes aportaciones y, aún así, queremos que sea un documento vivo porque, sin duda, tiene que ir adaptándose a las distintas circunstancias. Y uno de los retos importantes, bueno, se ha puesto aquí de manifiesto, también desde el debate, era el de los indicadores. Nosotros hemos ido recogiendo y la idea es establecer los indicadores que ya recoge también el Gobierno de España, que les pone a esta disposición, pero también con una serie de indicadores más específicos que nos hagan ver aquellas áreas de mejora que tiene Castilla y León, unos indicadores específicos. Sin duda, es el elemento clave que es lo que nos va a dar, acertar los indicadores, es el elemento clave que nos va a dar un poco la orientación de si estamos yendo por el buen camino o que tenemos que recoger. Javier planteaba en el informe del Sala Mejor, pero es verdad que algunos indicadores y hacer ese análisis de año a año quizá no vean el avance porque es verdad que algunos cambios requieren más de un año. Algunos los veremos a medio plazo y algunos costará más. Sin duda, la gente de 2030, o trabajar para la construcción de la Agenda 2030 es un trabajo ilusionante y en el que todos tenemos que estar comprometidos, pero también tenemos que ser realistas. O sea, es complicado, es difícil, desde luego, no sé cuál será la experiencia en la diputación, pero primero, el darlo a conocer internamente, es complicado. Darlo a conocer externamente y sobre todo, ir sumando nuevos socios. Yo creo que cada vez es verdad que hay más agentes dentro de la sociedad que conocen la Agenda 2030, que están implicados y que quieren colaborar en la Agenda 2030, pero todavía yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer de darlo a conocer y de implicar a otros sectores. Tenemos que avanzar todavía mucho en algunos sectores de la sociedad, en algún sector privado que vayan sumando esfuerzos, porque aunque la Agenda 2030, sin duda, nosotros tenemos la responsabilidad de estar ahí en los primeros de la fila, necesitamos desde luego el conjunto de la sociedad para avanzar cada uno en su responsabilidad y también para que nos vayan empujando en ese sentido hacia dónde tenemos que ir. Y como decía, también tenemos que ser realistas. Yo creo que conseguir los verdes en todo es complejo, sabemos que ese es el reto, pero todos los que trabajamos en la Administración y en los gobiernos nos encontramos con unos recursos que tenemos que aplicar a unas prioridades y esos recursos son siempre ilimitados. La idea es acertar y poner el acento en esa prioridad. El ministro Moratinos citaba algunas prioridades o algunos objetivos. Nosotros entendemos que hay algunas áreas, sin entrar en mucho detalle, algunas áreas clave, pero como es el objetivo uno, el de la pobreza, la educación, creemos que es esencial. En el caso de Castilla y León, los índices PISA, desde luego, a Castilla y León la ponen en los primeros lugares, con lo cual es una área de mejora que tenemos que aprovechar para fortalecer y para difundir todo lo que es la Agenda 2030. Sin duda, la igualdad de género, las cuestiones de medio ambiente, ahí tenemos un reto importante. Y el objetivo ocho, el empleo. No solo avanzar en el número de puestos de trabajo, sino también en un empleo digno, que es fundamental. Y sin olvidar el objetivo diecisiete de las alianzas, reforzar las políticas de cooperación, el desarrollo e ir sumando nuevos aliados a esto. Y seguir manteniendo la colaboración, yo creo que es fundamental, de todas las administraciones. Yo creo que esto es, sin duda, cada uno con nuestras peculiaridades, cada uno con la idea de particularizar la Agenda 2030 en nuestro territorio, pero siempre de una manera coordinada. Lo hemos dicho hasta ahora, además, estoy convencido de ello, porque en el equipo de alta comisionada, desde luego, hay gente que conoce bien el papel de las comunidades autónomas, así que sin duda, trabajaremos bien todos de la mano. Esto sería de una manera un poco resumida. ¿Dónde estamos? Tenemos un documento ya de directrices, estamos trabajando en ello. Y, como digo, el camino es difícil, está empezado y todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias.